Un grito a la juventud Llegó tarde a la fiesta ¿Dónde está mi nena? Me la tienen bien topada Bailando la macarena Me fui a pedir un trago Me la gano para afuera Me viene a reclamar ¡Qué problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! Estoy solo Porque ella se fue Con otro color Estoy solo Y yo me quedé Con el corazón roto Y solo Y solo Y solo Y solo ¡Solo! Palmas arriba 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 Trajémonos la trompa Y solo Y solo Pero Guárdatela Mi solar Salgo corriendo Al nave Se quedó Se quedó hasta la zona Y al bote Fui a parar ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¡Qué problema! No lo escucho No lo escucho Dice nuevamente De este lado Estoy solo Y yo me quedé Espérate Bueno, vamos a hacer el ejercicio Vamos a hacer el ejercicio nuevamente De este lado Una Voy al lado derecho Vamos a ver, vamos a ver Y voló Y voló ¡Voló! ¡Woo! ¡Woo! Esto es la calle Sonsonate Pa' que te la gocen Y los que van a beber una bulla ¡Woo! ¡Si! 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 ¿Se cansaron ya? ¡Si! ¿No me queda claro? ¿Están cansados? ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Sí! A ver, regálenle un fuerte aplauso A toda nuestra banda por favor Todos dirigidos por el maestro Angel Face